4, 3, 2, 1, Los 40 ya están aquí, esto es Los 40 Saber Life 2022. ¡Ciudad Real! Bueno chicas, bienvenidas a Los 40 Principales, ¿a quién habéis venido a ver en primer lugar? Yo a Leo Risi, yo a Abram Mateo y yo a Blas Cantó. ¿Cuál es vuestra canción favorita de cada uno? Amapolas. Guay, es que soy de la antigua, yo señorita. Y yo de Blas Cantó, no sé, ahora mismo, cualquiera de ellas. Abram Mateo. Abram Mateo, ¿cuál es tu canción favorita? Yo, Sexy Señorita. Venga, ¿os animáis a cantar la capela? Sexy Señorita, what's about me? Abram Mateo. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Señorita, la de señorita, que son de antes, a cámara lenta. ¿A quién habéis venido a ver? Pues a todos, porque en general los nombres no nos suenan mucho, pero la música sí, porque no lo tienen. Algunos sí, pero la música me la tienen todo el día puesto mis hijos en la radio, o sea que la música seguro. Hola, Castilla la mancha. Castilla los manchegos. Abram Mateo, Abram Mateo. Sin ninguna duda. ¿Cuál es vuestra canción favorita, Abram Mateo? Sexy Señorita. Sexy Señorita también. Somos clásicos. Soy fiel desde el principio. Sí. Sí. Hola, Castilla la mancha. A Blas Canto. A Blas Canto, Abram Mateo. A Blas Canto. ¿Cuál es vuestra canción favorita de Blas Canto? El no soy yo. La me voy a quedarme. Americana. ¿Y la canción que ha sacado ahora? ¿Qué os parece? Está chulísima. Está muy bien. ¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? Estamos aquí con The Pool en los 40. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer la verdad estar aquí con los 40 aún más. ¿Cómo? ¿Qué quién diría para presentarte al mundo? Pues la verdad, quién diría fue una idea que saqué hace mucho tiempo. Bueno, en mi timeline, ¿no? Que la saqué hace ahora dos años, que la escribí, ¿no? Y pues he tenido la suerte de que este año por fin ha podido salir a la luz. A la gente estoy viendo que le está gustando, que hay comentarios positivos. Y la verdad, todo eso me alegra mucho. Espero que la gente ahora lo disfrute mucho también. ¿Cómo está siendo el comienzo? Pues la verdad, está siendo muy divertido, muy interesante. Y también, ¿por qué no? Muy de aprendizaje, la verdad. Porque al final es la primera vez que sacamos una canción así a nivel profesional. Que quedaba entrevistas también. Que daba una gira. Entonces, creo que está siendo una experiencia muy buena, sobre todo porque estoy conociendo muchas cosas que no conocía. ¿En quién te inspiras? ¿O en qué te inspiras? Bueno, yo me inspiro un poco en mí mismo, en las vivencias que yo vivo. Sobre todo en las cosas que veo, en las cosas que siento. Al final no me gusta hablar de las cosas que no siento ni veo. Porque al final sería como un poco hablar a ciegas, ¿no? Pero sí que es cierto que trato de hablar de las cosas que veo. ¿En un futuro con quién te gustaría compartir escenario? Buah, en esta gira me lo ponen muy complicado porque, por ejemplo, Marlon, Abraham Mateo, que son artistazos, la verdad. Y muchos más que tengan la suerte de compartir escenario, pues ya son sueños cumplidos, ¿no? Entonces, va a estar difícil que después de esta gira pueda decir algún artista. Pero yo diría, mira, así a nivel pop, rock, así yo, Dani Martín, por ejemplo. Es una persona, un artista que me haría mucha ilusión poder colaborar con él. Ojalá lo logres. Y para quien te conoce, ¿cómo te definirías? Pues me defino como una persona, pues un poco introvertida. Aunque luego pueda aparecer otra cosa en el escenario. Pero a la vez que me considero una persona que se divierte mucho con lo que hace, con la música. Viendo a la gente disfrutar sobre todo porque me gusta, de verdad, pues cuando veo en el escenario gente que está bailando, disfrutando, por ejemplo, ¿quién diría? Pues me encanta, de verdad es una sensación increíble. Cuando la cantaste en el escenario y ves cómo lo acoge a la gente, ¿qué sientes? Pues la verdad, como ya digo, es una sensación increíble. Porque al final ver que una canción que has escrito tú, hace dos años ya casi, ¿no? Que la tenías ahí guardada y de repente ves gente cantándola, es un poco como chocante, extraño. Pero a la vez lo disfrutas mucho porque sabes que las cosas se están haciendo bien, que estás por buen camino. Entonces, me alegra mucho. Bueno, soy de Poli y quería mandarle un saludo a Objetivo Castilla-La Mancha. Un beso. Bueno, para quien no te conozca, no es tu nombre oficial, es tu nombre artístico. ¿Cómo surge el que te va a acompañar durante toda la vida? Este nombre surge realmente, que le quería poner este nombre a mi hijo. Y llegó el momento de cambiarme el nombre y dije, ¿qué nombre me pongo? Pues el nombre que más me gusta, pues Leo. Y fue para adelante y mi apellido Ritchie es de familia. Y hablemos de Amapolas. ¿Cómo surge, qué quieres transmitir con él? Porque la verdad es que es brutal. Amapolas es un intento de reflejar un amor libre. En el que pues aceptas todo lo que viene y lo dejas ir también, ¿sabes? Pues aceptas todo lo bonito y lo malo. Y que por circunstancias de la vida, pues te das cuenta que te conectas con personas que no puedes seguir. Por hecho, por vez, ¿sabes? Entonces, pues es un poco ese dejar ir y quedarse con todo lo bueno que sucedió. Con todo lo malo también, para aprender. ¿Te puede decir que te inspiras de las cosas cotidianas, de la vida? ¿Qué pasa? Sí, obvio. Si no fuera por eso, no podría escribir. En plan, lo que me pasa al día a día, lo paso a la poética e intento hacer cosas chulas. ¿Y qué sientes cuando la gente te recibe así también, con tus letras, que has estado en casa trabajando tanto? Es bonito porque son mensajes que al final para mí son como de superación, ¿sabes? Y que me ayudan mucho a seguir adelante, por así decirlo. Y que la gente conecte con eso y de alguna forma se lo lleva a sí mismas, pues no se me hace muy feliz. Al final es como que yo creo la humanidad y la unidad. Y cuando la gente responde a eso, me hace feliz. ¿Y en un futuro qué esperamos de ti? En un futuro se vienen más temas, sigo componiendo, gira, una gira por toda España ahora. Así que nada, las ciudades de Madrid, Toco también, Valencia, Barcelona, bueno, que están por ahí las fechas. Bueno, un saludo muy grande a Castilla-La Mancha. Es un placer estar aquí hoy y nada, que estéis muy bien. Un beso. ¿Y ahora qué? ¡Uh! ¡Ello! Bueno, estamos aquí con Walsh. Para mí es un orgullo estar aquí contigo. Me gustaría preguntarte cómo ha sido plasmar la amistad con tus amigos en Los Niños del Parque. Nombre de tu disco y nombre de una de las canciones. Bueno, a ver, yo siempre siento que los trabajos de un artista, en mayor o menor medida, tienen que ser sinceros. Y quería hacer un trabajo sincero. Ya borré un disco que no llegó a salir porque consideraba que era como de plástico, como, no sé, no era transparente, no era sincero. Entonces, bueno, fue súper sencillo porque cuando quieres contar la verdad no te cuesta gran cosa, la verdad. Entonces, podríamos decir que tu fuente de inspiración son ellos. La vida en general. La vivencia. Un muy buen amigo me dijo que para ir al estudio tienes que vivir algo y contarlo. Si solo lo cuentas, lo cuentas y lo cuentas, al final te acabas quedando sin recursos. Así que vivir y contarlo siempre. ¿A la gente qué quieres transmitirles con tus letras? Nada, sinceridad. Intento reflejar mi vida de la manera en la que ellos se sientan identificados y ya está. Y por suerte, pues a veces funciona. ¿Crees que tienes ya tu hueco en la industria? ¿Perdón? ¿Tienes ya tu hueco en la industria de la música? Uno siempre quiere más y siempre busca nuevos objetivos, pero yo creo que en parte sí. Yo me siento muy contento con mi situación, yo vivo de esto, yo no sé, estoy en un punto en el que a mí yo de 11 años se hubiese sentido muy orgulloso, así que sí. ¿Con quién te gustaría compartir escenario en un futuro? Con Post Malone. ¿Y en qué festival te gustaría asistir? Pues yo tenía mucha ilusión con tocar en el Arenal, pero ya toco este año, o sea que yo qué sé, un Lollapalooza, un Coachella de estos, eso estaría súper guay la verdad. ¿Crees que tenemos música tuya para el rato? Sí, sí, en nada salimos con lo nuevo. Aquí en Walls para mandar un saludo y un abrazo muy fuerte para Objetivo Castilla-La Mancha. Mucha suerte con vuestros proyectos. Estamos aquí con Aroa, es una gran promesa que viene pisando fuerte, pero su nombre es Samurai. ¿Qué significa Samurai? ¿Cómo surge? Pues fue a raíz de un peinado, me lo pusieron mis amigos desde pequeña, es un mote, y cuando empecé a sacar música pues obviamente me dejé el mote que siempre me han puesto. Y sin freno, ¿cómo surge? Pues la verdad es que lo hice el verano pasado, fue el inicio de un proyecto muy grande, en el que yo pues me enamoré por primera vez de manera grande y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y la verdad es que estoy muy contenta con la canción, transmite totalmente la adrenalina esa del primer amor, el enamoramiento súper fuerte y tal. Ahí te quería yo preguntar, ¿quieres transmitir el amor, el desamor a los jóvenes? ¿Cómo surge para ti, en qué te inspiras para escribir las letras? La verdad es que yo siempre digo que el estudio para mí, al hacer la música, es terapia. O sea, yo voy al estudio y es como ir a la psicóloga. Entonces, bueno, siempre intento transmitir la música simplemente haciendo un diario y que la gente pues que lo tome como quiera fijándose en mí. ¿Qué tal recibimiento has tenido en la industria de la música? Pues la verdad es que increíble, ¿no? No me puedo quejar para nada. Creo que la gente me apoya muchísimo desde dentro de la industria como desde fuera al público. Siento que va todo en un rendimiento súper orgánico y súper positivo. ¿Y de lo bonito, con qué te quedarías? De lo bonito me quedaría con dejarse llevar siempre por los sentimientos bonitos. ¿Y dentro, en un futuro, con quién te vivirías compartiendo escenario? Ay, pues si me voy a lo súper grande te puedo decir yo un club, pero me he venido muy arriba. Pero yo creo que sí. ¿Estás contenta de poder participar en un festival como son los 40? La verdad es que hoy es el segundo día y estamos ya arribísima. Está siendo algo muy divertido, una experiencia muy positiva y yo me siento muy agradecida por esta oportunidad, la verdad. Vale, pues un saludo, unos besitos y muchísimo amor para Objetivo Castilla-La Mancha. Bueno, estamos aquí con Blas Cantó. Para mí es un orgullo estar aquí con él. Blas, ¿cómo estás? Muy bien. Hacía ya tiempo que no venía a Ciudad Real. La verdad que antes de la pandemia ya me lo recuerdo muy bien. Tuve familia aquí conmigo y muy guay. De nuevo aquí. Bueno, pues tu nuevo single lo está petando, la verdad. Cuéntanos un poco cómo es, además, que es un nuevo estilo que nunca hemos escuchado de ti en solitario. Pues la verdad estoy muy contento de la música que estamos creando ahora. Estamos escribiendo un montón de canciones nuevas para el nuevo álbum. Ya está casi terminado y la verdad es muy inspirador poder ser libre y poder contar lo que quiera en este momento de mi vida porque además me siento muy bien conmigo. Entonces, pues estoy feliz. ¿Y por qué esta canción justo ahora, en este momento? Bueno, nunca es tarde. Dicen que cuando está curado es cuando ya lo puedes hablar y puedes dedicarla bien y puedes cantarla y ser más rebelde. Así que bien. ¿Y crees que siempre el bueno acaba mal? No, yo creo que a corto plazo el bueno acaba mal, pero a largo plazo acaba bien. Porque hay que ser bueno. Bueno, pues esperamos en 2023 un nuevo disco tuyo. ¿Y qué nos espera ya escuchar de ti? Pues mucha música. Estoy ahora colaborando con artistas de otros países. Entonces, va a venir música muy guay, muy divertida, muy bonita. Y próximos singles y deseando que escuchéis lo que tengo preparado. ¿Y para ti qué es volver a Ciudad Real después de haber pisado este escenario en varias ocasiones? ¿Es el Blas del 2014 pisando este escenario al Blas del 2022? Bueno, lo es todo. Cada escenario es distinto, pero la verdad es que este me trae muy buenos recuerdos. La última vez tuve familia aquí y es muy guay poder revivirlo porque era antes de la pandemia y ahora es como que estamos un poquito más tranquilos y bien, va a disfrutarlo un rato. ¿Estás contento con el tirón que está teniendo en tu nuevo single? Sí. Me pasaron hoy unos datos que yo no soy muy de ver datos y estoy muy contento. Entramos al 14 de Airplay en la radio. La canción estos últimos días la está escuchando un montón de gente más. Estoy muy feliz, muy contento. Con todo lo que viene además. Enhorabuena, si le puedes mandar un saludo a Objetivo Castilla-La Mancha. Besos, Objetivo Castilla-La Mancha. Nos vemos. Objetivo Castilla-La Mancha. Nos vemos. Objetivo Castilla-La Mancha. Objetivo Castilla-La Mancha. Objetivo Castilla-La Mancha. Es súper emocionante. Estoy a tope. Bueno, pues como sabemos, enseguida coges éxito y has empezado a colaborar con muchísimos artistas. ¿Qué sientes al compartir con ellos música? Bueno, la verdad que me encantan estos tipos de eventos porque siempre coincido con mis compañeros de la música, con los cuales comparto esto que para mí, siempre lo digo, no es un trabajo, es un hobby, es una pasión. Lo sigo haciendo con la misma ilusión que el primer día y encontrarme con caras conocidas, la verdad que ayuda mucho a estar con la mejor energía. Por lo que he estado preguntando antes, la gente está esperándote a ti, está esperando que salgas ahí y me han dicho que están deseando escuchar Señorita, no sé si la vas a cantar o no. ¿Y qué sientes que a día de hoy la gente quiera seguir escuchando la primera canción que te subió al éxito? Es increíble cómo después de 10 años la gente sigue pidiéndome esa canción. La verdad que aquí fue un boom y me siento súper agradecido cada vez que el público grita el nombre de Señorita, cada vez que tiene un escenario. Esta noche yo pienso que la voy a cantar. Si me la piden y me la gritan muy fuerte, obviamente la vamos a soltar. Es algo que tenemos ahí como prevenido, en plan por si acaso, para que la gente se la pueda gozar. Y pues bueno, hoy tengo previsto cantar tres canciones y una cuarta probablemente. Depende de cómo esté la energía de la gente, pero yo creo que va a estar muy bien. ¿Y qué nos puedes contar de esa última canción con Ana Mena? ¿Cómo ha surgido? Pues la canción con Ana Mena yo la compuse hace como unos 5 o 6 meses y yo se la mandé a ella porque siempre la visualicé como un dúo entre un chico y una chica, ¿no? Y bueno, la verdad es que se lo envié y ella me dijo oye, esto suena súper Luis Miguel, me encanta. Y le dije, pues sé tú mi María Carey, le dije así. Y entonces así fue como empezamos a colaborar en esta canción. Yo a ella la conozco desde que tengo 7 años y para nosotros es muy emocionante vernos juntos en un proyecto como este, ¿no? Bueno, a todos mis amigos de Objetivo Castilla-La Mancha, por aquí habrán Mateo enviándoles un saludo bien fuerte y nos vemos prontito, cuídense mucho. Y no sé, bebé, qué es lo que tú tienes y aunque cuando tú me veo, me ponen bien nervioso a mí y cuando te muevas así de manera provocativa eso me motiva, no hagamos un reto, no que te activan, dicen que se van tan lindos y que me tienes como un loco enamorado, ¿qué? Y no sé, bebé, que no te gusta demasiado y que no te pierdas el ojo bailando Estamos aquí con la alcaldesa de Ciudad Real en los 40 principales bueno, dinos, ¿qué has sentido después de volver los 40 a Ciudad Real? Bueno, pues yo creo que hay una palabra que puedo identificarlo que es vibrar vibrar con la música, vibrar con estos conciertos y hacerlo tres años después así que, bueno, muy contenta, muy orgullosa de poder llevar a cabo los 40 principales en Ciudad Real y hacerlo con esa magnitud a pesar del calor, a pesar de todas las dificultades por las que estamos pasando que la gente siga viniendo viva, vibre y sienta como lo está haciendo en este concierto ¿Cuál podría ser uno de tus favoritos que ha venido hoy a cantar? Bueno, Blas Blas canto además también ya cuando vino en la vez anterior también por su cercanía por su accesibilidad yo creo que es quizá uno de las estrellas de hoy ¿Y qué significa este tipo de concierto para Ciudad Real? Pues significa ser, bueno, pues ese motor para atraer personas a la ciudad también, como no, pues motor económico porque todo lo que mueve la música al final pues repercute de una u otra manera en la economía local por tanto, bueno, pues que hoy hay aquí 6.000 personas que estén consumiendo que estén paseando por nuestra ciudad esperando a que llegue la hora de este concierto y que ahora seguramente seguirán viviendo la ciudad después de cuando terminen por tanto, como digo pues significa traer vida y por ende traer economía Bueno, pues un saludo para todos aquellos que siguen a Objetivo Castilla-La Mancha y aprovecho ya para invitarles al día 31 de julio a vivir también nuestra fiesta de interés turístico regional La Pandorga así que en 10 días, 15 días nos volvemos a ver en este mismo sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!